El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDET viene adelantando desde hace 20 años una importante labor que contribuye en la ciudad para la formación de maestros, el seguimiento a la política pública y las contribuciones para hacer de la escuela un lugar mejor para el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Este trabajo lo ha venido adelantando en los diferentes periodos de gobierno, contribuyendo en la construcción y socialización de conocimiento educativo y pedagógico, para lo cual desarrolla estudios, estrategias, propone diseños. Para el periodo de gobierno de Bogotá Humana, el compromiso se ha centrado fundamentalmente en desarrollar los tres ejes estratégicos en el contacto con la escuela, con los maestros y con sus prácticas. El eje número uno, una ciudad que supera la segregación y disminuye todo tipo de discriminación, es un importante escenario para trabajar desde la escuela. Así mismo, el eje que se propone para hacer de la ciudad una ciudad responsable con el cambio climático, una ciudad que se ordena alrededor del agua, ha permitido que maestros y maestras desarrollen proyectos e iniciativas que contribuyen en esa sensibilización en relación con los temas ambientales y con la protección de la ciudad. Y finalmente, el eje número tres, una ciudad que valora y fortalece lo público. En estos tres escenarios, el instituto se compromete con el programa Construcción de Saberes. Una educación diversa, humana, incluyente, para disfrutar y aprender, ha sido el elemento que ha orientado todos los estudios que ha propuesto durante el periodo de gobierno el instituto. Es muy importante señalar que para lograr este propósito de ciudad, el IDET definió tres componentes. El componente relacionado con la escuela, el currículo, la pedagogía, que mira la escuela, sus prácticas, su trabajo particular que desarrolla con los maestros, con los estudiantes, con las comunidades. Un segundo componente, el componente de política pública, que fundamentalmente hace seguimiento a la política que ha propuesto la ciudad en materia de educación. Los temas de los derechos a la educación, a la piente, a todos los temas de diversidad que son tan importantes y que requieren una mirada desde la escuela, desde sus prácticas, desde los avances que la ciudad propone y que tiene un impacto directo en la formación de niños y niñas. Y un último componente, el de cualificación docente, que aborda el tema de la formación de maestros desde una perspectiva de la reflexión que realiza el maestro, la maestra en sus prácticas cotidianas, en sus transformaciones que promueven y potencia desde el ejercicio mismo que desarrolla en el aula, en la escuela, en redes de maestros, en formas alternativas que le permiten ver la educación y su formación como un elemento de responsabilidad directamente de él y de la escuela. En todo este contexto hemos logrado también acuñar unos enunciados que dan cuenta de la posibilidad real que tenemos de incidir a través de los estudios. Las claves para la educación, particularmente la clave que dio origen al segundo seminario latinoamericano, tiene que ver con ese potencial del maestro y la maestra hoy, con su capacidad para reflexionar y para promover desde esta condición intelectual que piensa, que transforma, que indaga sobre su práctica, nuevas formas de transformar la escuela. El programa UAQ, prácticas éticas, estéticas y afectivas para la convivencia escolar, es un programa de investigación educativa, de formación docente y de potenciación de experiencias pedagógicas, que está inscrito en el componente de escuela, currículo y pedagogía. UAQ surge fundamentalmente por una evidencia de la historia de la educación reciente en Colombia, que muestra que hay un vacío de un proyecto ético civilista. Fundamentalmente UAQ busca encontrar y promover unas prácticas éticas que puedan llenar ese vacío, pero también concibiendo la posibilidad que cada quien tiene de hacer de su vida su propia obra de arte. Uno de los aportes fundamentales de los maestros y maestras que participaron en el diseño es tener en cuenta el afecto. El afecto en cuanto a la dimensión de afectar positivamente a los otros. UAQ parte, digamos, de unos conceptos, de unos contextos y se sintetiza en cuatro pilares para la convivencia, que es la propuesta central de UAQ. La primera es el pilar de los sentimientos, las emociones, el cuidado y la sensibilidad. El segundo pilar es el género, la diversidad, la corporalidad y la alteridad. El tercero es el pilar de la dignidad, la justicia y la paz. Y el cuarto pilar es el del sentido de la vida, el territorio y la naturaleza. El sistema monitoreo del plan sectorial se fundamenta en una serie de elementos referenciales que se han ido construyendo en un estudio más general que hemos venido desarrollando en el componente de educación y política pública que se llama el diseño del componente. Allí se han establecido dos ejes, uno el del derecho y otro el de la política. El del derecho se refiere, digamos, al cumplimiento de los fines de la educación y el de la política al desarrollo de las apuestas del plan. En esa perspectiva y teniendo en cuenta metodológicamente el interés de consultar las voces de los sujetos entendidos como unos sujetos relacionales, situados y diferenciados en términos de su contexto y en términos de su condición como personas, en esa diversidad que le es propia a la escuela, hemos venido desarrollando una serie de instrumentos que nos permitan indagar en el contexto escolar utilizando técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo y posteriormente desarrollando los ejercicios de triangulación de esa información. Ese sistema se complementa con otros módulos de seguimiento a la gestión, de análisis de otros estudios del IDEP, de documentos de entidades distintas al IDEP y la Secretaría de Educación y también con unos ejercicios de análisis de coyuntura sobre temas seleccionados desde el IDEP. Las orientaciones para la formación del magisterio que estamos presentando hoy en el marco de este seminario son el producto del trabajo, de las reflexiones, de los estudios que hicimos en el diseño del componente de cualificación docente. Todos los estudios que desde el 2012 hemos trabajado en el componente han dado como fruto, sus resultados han servido para escribir estas recomendaciones, orientaciones de política sobre lo que debe ser, lo que necesitamos los maestros de Bogotá. Nosotros le dimos la voz a los maestros, a los directivos docentes, en un estudio que se llamó Necesidades para la Formación del Magisterio, en la que tuvieron participación quienes quisieron y nos dieron su voz para escribir esto que hoy se convierte en un insumo para las facultades de educación, para el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación de Bogotá y de todas las Secretarías de Educación del país sobre lo que nosotros los maestros consideramos que debe ser nuestra cualificación. El estudio a la escuela en la ciudad, una mirada de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes de los colegios distritales de Bogotá, Distrito Capital, es un estudio que está inscrito en el componente Escuela, Currículo y Pedagogía. Dentro de la estructura del IDEB, este componente tiene como una misión fundamental y es poder reconocer los aprendizajes, los saberes que se generan en el ámbito escolar a propósito de diferentes prácticas que se generan en la institución educativa. La escuela en la ciudad es una relación fundamental en el trabajo que venimos desarrollando. El propósito central de este estudio es aportar la construcción de conocimientos situados en educación y pedagogía, brindando una visión crítica de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes, a partir de experiencias institucionales generadas por colectivos de maestros y maestras de los colegios distritales de Bogotá. El estudio plantea una relación muy interesante en términos de la escuela y la ciudad a partir de la noción de territorio, o mejor dicho, de territorios. Pero más que el territorio nos interesan son las territorialidades, o sea, las comprensiones que se generan en esas relaciones, las múltiples interacciones que se generan desde los diferentes actores educativos en torno a la dimensión pedagógica y en torno a la construcción de saberes en la escuela. Y por otra parte hemos construido toda una ruta metodológica que nos ha permitido hacer un despliegue de estas nociones, de las conceptualizaciones que se generan en torno al trabajo, enfatizando en cinco principios provenientes de la Convención de los Derechos del Niño, suscrita en 1989, en particular cinco principios que hablan de la no discriminación, hablan de la supervivencia, hablan de la participación, hablan del juego y del interés de los intereses fundamentales, el interés superior. El estudio Aprendizaje y sus Mediaciones en los Escolares del Distrito Capital fue un proyecto que se desarrolló en el año 2014 por el IDEP de la mano de la Universidad Nacional de Colombia. Este estudio está articulado con nuestra clave comprender cómo se aprende para disponer las condiciones de enseñanza. El estudio tuvo como propósito fundamental abordar la construcción de saberes desde la perspectiva del sujeto que aprende, es decir, indagar sobre las diferentes posibilidades, formas, rutas y recursos para la construcción y desarrollo de los aprendizajes y analizar las mediaciones que en él influyen. En el desarrollo del proyecto se hizo un levantamiento de información, un rastreo bibliográfico en este eje temático sobre el aprendizaje y sus mediaciones, diferentes conceptos y modelos de concebir el aprendizaje a nivel internacional, nacional y local. Igualmente se identificaron 14 proyectos de maestros y maestras del Distrito Capital que vienen trabajando en sus instituciones sobre formas alternativas de comprender el aprendizaje desde esa mirada del sujeto que aprende y el desarrollo de diferentes posibilidades de mediación para facilitar y tender eslabones en esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Con estas 14 instituciones realizamos una caracterización que nos permitió poder profundizar en cada uno de sus proyectos, en la forma en que en esos proyectos se abordan los saberes y la construcción de aprendizajes. Igualmente, como resultados, se aportaron elementos conceptuales y metodológicos que son muy interesantes, que pueden aportar lineamientos para la política educativa de la ciudad en relación con las formas posibles de comprender el aprendizaje para desarrollar de manera consecuente otras maneras posibles de abordar la enseñanza. Otro de los componentes fundamentales que tiene el IDEP en su parte misional es el componente de comunicación, socialización y violación. A través de él, el IDEP da a conocer a la sociedad en general toda la producción académica e intelectual que desarrolla en sus actividades. Particularmente, tiene siete grandes acciones comunicativas o medios de comunicación con los que pueden contar y que les invitamos a que los conozcan. En primer lugar, está el Magazine Hablo Urbana, que es un magazine que va en su número 96, lleva más de 14 años consecutivos, llegando a todos los colegios del distrito e informando acerca de la coyuntura educativa y de temas centrales sobre la investigación educativa y el desarrollo pedagógico. Asimismo, contamos una con la revista Educación de Ciudad, que en la actualidad está en su número 27 y se encuentra indexada en conciencias en la categoría C y además cuenta con seis indexaciones internacionales. Esta es una publicación mucho más de corte científico y aborda los temas de la educación profundizándolos desde la mirada crítica y desde la mirada de la investigación educativa. Con el programa Radial Aula Urbana DIAL, que se transmite por 8.50 AM todos los domingos a partir de las 9 y media de la mañana en el marco de Escuela País. Allí se hacen algunos documentales y algunas historias sobre la educación de la ciudad. Otro tema fundamental, que es la producción académica que tiene el IDEB, son los libros. Nosotros hemos publicado cerca de 294 libros hasta este año y a través de ellos, como dije inicialmente, hacemos parte de la discusión pública sobre el quehacer educativo, el quehacer pedagógico y la política pública en general. Otro elemento esencial de la comunicación en la sociedad del conocimiento y en la actualidad, es el desarrollo de redes sociales. En estas redes sociales contamos hasta el momento con Facebook, que lo pueden consultar en nuestra página web y el Twitter, arrobaidbogotades. Nuestra página web, www.id.edu.com en la que encuentran todo nuestro funcionamiento, nuestro organigrama, misionalidad, etc. Dos elementos más centrales en esta estrategia de comunicación o en estos medios de comunicación que estamos desarrollando. Uno, el Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía, que es un proyecto desarrollado por docentes e investigadores como un lugar de recuperación histórica de materiales de la escuela, el maestro y la evolución de la pedagogía. Finalmente, contamos con nuestro centro de documentación, los invitamos a que lo visiten. Se encuentran en nuestras instalaciones nuevas y tienen un espacio propio en la oficina 806. Allí encuentran catálogos de publicaciones, nuestras alertas bibliográficas, bases de datos académicas especializadas. Finalmente, queremos decirles a todas y a todos ustedes que estamos dispuestos a desarrollar acciones locales en cada uno de los colegios, en los territorios a los que ustedes nos inviten y allí llegaremos a expresarles un poco qué han significado el desarrollo de las cinco claves para la educación en el marco de la Bogotá Humana y qué está haciendo y qué se proyecta hacer el IDEO. IREP, conocimiento para la educación.